Se acercan las elecciones, primero las pasos, hay distintos partidos que se están conformando recién, algunos ya tienen candidatos que han propuesto como precandidatos, como el Partido Justicialista, que tiene dos hasta el momento. Bueno, hoy dialogamos con Juan Carlos Pellita, presidente del Partido Justicialista de General de Madrid, y hablamos un poco de esta situación política de nuestro distrito y también a nivel nacional. Doctor Juan Carlos Pellita, ex intendente por unos cuantos años, hay una movida política en la Madrid también, ¿cómo la ves? No, yo soy presidente del Partido Justicialista, así que alguna responsabilidad tengo dentro de mi espacio, lo que yo le digo a los compañeros que, dada las circunstancias, y más que hay más de un candidato, que lo que sería interesante es que habilitemos las PASO, ¿no? Con el objeto de dirimir quién es el mejor candidato para los peronistas, ¿no? Una interna dentro del partido, ¿no? No, no, no. No, no, creo que está este mecanismo institucional que las PASO, me parece lo más adecuado. ¿Hay cuatro, cinco o seis candidatos? No, no, que yo sepa, voy por ahí dos, definidos, que son Dardo Núñez y Julio Castellano. ¿Por ahí en la calle se escucha que la Cámpora pondría un candidato más? Sí, pero hasta ahora no. Bueno, Juan Carlos Pellita. Pueden aparecer los candidatos de acá. Ah, yo digo que Juan Carlos Pellita puede aparecer. No, 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 digo que todavía puede aparecer otro candidato. Juan Carlos Pellita, no. No, no. Tendría que ser una circunstancia muy especial. Sería un sacrificio muy grande. Está tranquilo ahora jubilado. Sí, sí, tranquilo, estoy con esta responsabilidad y estoy haciendo cosas mías, ¿no? ¿Haciendo sidra, por ejemplo? Eh, haciendo sidra. Eh, sí, sí, eh. Bueno, digo, en el orden político nacional. Plantando nogales. ¿Plantando nogales? ¿Acá? Eh, sí, planté 300 nogales. ¿Para la venta va a ser? Sí, en el futuro. Lleva muchos años, 8 años por lo menos. Estos llevan 5, más o menos. Bueno, política nacional, se bajó el presidente a la reelección. Claro, está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Este, si no, no se ordena. Si no, es imposible ordenar. Igual está complicado. Convengamos que hay mucho, mucha turbulencia, digamos. Pero eso estoy seguro que se va a acomodar. ¿Sí, no? Este, sí, sí. Y ha tenido tantos años aquí en el municipio. Digo, la parte económica nacional, ¿cómo se ve? Desde su punto de vista. Está muy complicado. A veces uno piensa que no hay salida. Porque si tenés en cuenta que no hay reserva. Tenés en cuenta que el acuerdo con el fondo, que no plancha, ¿viste? No permite hacer ningún proyecto económico sin estar condicionado por esa cuestión, ¿no? Hay otras cuestiones que yo considero que podrían haber sido una oportunidad, como la guerra, como la pandemia, para dar una salida. En realidad acá lo que ocurre, desde mi punto de vista, el que venga tendría que ocurrir varias cosas. Primero que nada, romper este acuerdo con el fondo. Porque mientras esté este acuerdo que condiciona la economía, que genere inflación, que produce ajustes, sobre todo en las clases populares, es imposible plantear un proyecto para la Argentina. Y según las cuestiones que uno analiza, que deberían ser muy buenas para el país en este momento. Vos pensá que tenemos el mineral del litio que todo el mundo lo apetece ahora, y deberíamos armar una empresa nacional del litio. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay PDF mismo, no? Para que los recursos que genera eso se redistribuyan en la sociedad argentina, ¿no? En las pymes, los empresarios, en los trabajadores, en los que menos tienen, en los que están... Y tenemos vaca muerta, que es hidrocarburífero, con muchísimas proyecciones y mucho dinero que genera. También hay que utilizar eso como una herramienta donde el Estado intervenga. Tenemos, producimos alimentos para 400 millones de habitantes. La oportunidad era Vicentín, donde el Estado se metiera dentro de ese negocio, que hoy lo manejan muy pocos, ¿no? Y además le ponen los precios que quieren, más allá de los commodities, pero el precio para la mesa es lo argentino, digamos, ¿no? Vicentín era una oportunidad, Alberto se echó para atrás. Fue un signo del gobierno de Alberto, de la ida y venida y la falta de toma de decisiones. ¿Fue indecisión o desobediencia? No, no, fue indecisión. Indecisión. Porque esas medidas son fundamentales para que la Argentina tenga un futuro esplendoroso, ¿viste? Pero bueno, ahí estamos. Esperemos que el gobierno que venga tenga la fortaleza de tomar decisiones. Por supuesto, yo pienso que tiene que ser un gobierno peronista, porque otro signo político, más vinculado a la derecha, va a hacer todo lo contrario. O va a hacer más de lo mismo. Es la hora de profundizar la desgracia que padece el pueblo argentino, ¿no? Así que esperemos que gane el peronismo. Juan Carlos, gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Daniel. Siempre un gusto.